muy buenos días muy buenas tardes cómo anda la gente bueno hoy vamos a estar hablando de algo que pasó hace un ratito en el estadio más monumental en el estadio de núñez de river que fue el super clásico del fútbol argentino boca versus river hoy jugaron boca y river el árbitro fue herrera la verdad un afano en los últimos minutos se podría decir que fue el robo del árbitro no que el árbitro estuvo robando literalmente porque a ver darío herrera comienza el partido 17 30 de la tarde hoy no entonces river sabía que estaba con la presión obviamente era un partido que bueno river tenía que ganar y creo que no estuvo tan mal el partido de river no pero qué pasa en un momento en la última jugada vamos a hablar bien del tema importante del tema que arma el quilombo que se está dando actualmente en river y en boca y en todos lados en la última jugada entra miguel borja en el área del club atlético boca juniors no con la pelota no perdón no era miguel borja si no me equivoco era pablo solari pablo solari entra con la pelota al área la lleva al área la pelota y agustín sandes el jugador de boca entró por valentín colobarco le pega la pelota el jugador de river se tira y darío herrera dice es penal para river claro darío herrera cobra el penal que claro ese penal significó la victoria de river no obviamente entonces qué pasa river ganó por ese penal pero está bien cobrado el penal que da darío herrera hacia river eso ahora lo vamos a hablar ahora luego del penal de darío herrera agustín palavecino el jugador de river que hace cuando ve que miguel borja mete el gol de river se lo grita en la cara a los jugadores de boca obviamente eso está mal el árbitro tendría que haber amonestado no o sacó haberle sacado alguna tarjeta para sancionar a agustín palavecino por el hecho que hizo por lo que cometió no obviamente y claro darío herrera no des decidió no decirle nada luego de que agustín palavecino le grita el gol a los jugadores de boca en la cara se empezó a armar una batalla campal literalmente porque se armó una batalla campal en el campo ahora esto fue ya con el partido terminado con el tiempo de adición pasado al 100% habían pasado los cuatro minutos que había sumado darío herrera pero claro no terminó el partido ahí porque claro a boca le corresponde una jugada más corresponde al equipo que le meten gol le corresponde una posibilidad más de hacer algo en ese partido de por ejemplo ir al arco rival y por ahí empatarlo no meter un gol que te da el empate un empate agónico pero te ayuda esa última jugada que te da el árbitro entonces darío herrera no lo pudo hacer porque porque los jugadores de boca se empezaron a pelear con los jugadores de river y bueno con los con los jueces de línea y todo y claro darío herrera no le podía dar la chance a boca no podía terminar el partido obviamente porque había peleas no entonces claro el partido estaba pausado hasta que parara esta pelea entre boca y river no entre los jugadores dirigentes bueno todos entonces darío herrera que es el árbitro del partido de hoy decidió esperar a que termine la pelea que se estaba dando cosa que no está bien que lo haya hecho darío herrera cosa que está pésimo que haya esperado a que termine la pelea porque tendría que haber parado la pelea aunque ni la policía pudo parar la pelea tendría que haber intentado o ayudar a la policía tratar de parar la pelea y ahí empezar a echar a los que correspondía entonces termina la pelea o sea se calma todo y agarra al árbitro y dice yo voy a echar a jugadores los agarra a enzo pérez el capitán de river y lo agarra a guillermo paul fernández capitán de boca no entonces le dice yo tengo que echar a jugadores de los dos equipos entonces se empieza a echar agarra primero le dice voy a empezar con boca al primero que va a echar es a Ezequiel LX Fernández le dice usted Ezequiel Fernández afuera al vestuario luego va al lado de River lo busca para vecino y le dice vos te vas al vestuario luego lo echa a Miguel Ángel Menentiel jugador de boca delantero de boca y lo echa a Valentini después o sea le echó tres a boca y uno a River luego va al banco de suplentes de River lo echa al arquero suplentes y el centurión y luego después de echar a centurión va y lo echa a Elías Gómez otro suplente de River que no jugó pero vos me estás diciendo que echaste a tres de boca y a uno de River echaste tres jugadores de cancha de boca que estaban jugando y de los titulares de River que estaban jugando echaste a uno entonces donde queda parejo el partido porque boca queda con ocho y River queda con diez no hay chances me entendés no cuadra entienden eso no cuadra en ningún lado como te entra a vos en la cabeza que vas a echar a tres de un equipo y a uno del otro eso no lo podés hacer y va a haber gente que por ahí me dice ese echó a más jugadores de River a River le echó cuatro a boca tres no eso si pasó pero tendría que haber echado más jugadores de River de cancha ¿me entienden? tendría que haber echado a Palavecino está bien que lo eche porque se lo gritó en la cara a los jugadores de boca a los de boca no tengo idea por qué los echa a Mrentiel no sé por qué lo echó a Equis Fernández tampoco sé por qué lo echó y al otro de boca que es Valentini no sé por qué lo echó no sé qué pasó ahí que el árbitro dijo los tres afuera qué pasó ahí no tengo idea señores boca boca hoy sufrió un choreo y yo soy hincha de boca sí pero esto lo estoy diciendo sin la camiseta de boca esto lo estoy diciendo sin el rol de hincha a ver estuvo bien River jugó bastante bien boca también fue un partido peleado hasta el minuto 80 del segundo tiempo en el minuto 80 del segundo tiempo ya el partido era un quilombo porque se empezaron a cagar a patadas había muchos amonestados González Pérez amonestado Enzo Pérez amonestado Díaz amonestado en River esos son tres de River en Boca Figal Paul Fernández Milton Casco en River González Pérez Enzo Díaz Aliendro Pérez Enzo Pérez no después echó de River a Centurión a Gómez a Palavecino de Boca lo amonestó a Figal lo echó a Valentini Barco salió Medina se lesionó y tuvo que salir Varela lo amonestó a Paul lo amonestó lo echó a Eliki Fernández lo echó a Merentiel ¿Me entienden? Entonces Boca hoy sufrió un robo hoy a Boca la afanaron y feo y feo porque vamos a decir la verdad hoy a Boca la afanaron y feo hoy Boca podría haber empatado tranquilamente si el árbitro dice que no era penal lo de eh Valentini que fue el que comete la falta ante Miguel Borja yo creo que si el árbitro se da cuenta de que no es penal y no lo cobra Boca empataba hoy hoy empataban Boca y River entonces si ves que un partido está para el empate no cobres algo que no es deja que empaten bien no está mal el empate para ninguno de los dos River va puntero suma un punto más le sirve Boca también le recontra sirve el puntito que sacaría si el árbitro Darío Herrera no cobra el penal que cobró que no es penal si Darío Herrera no cobra lo que cobró esa cosa que le cobra a Miguel Borja Boca hoy empataba sumaba un punto le servía River también le servía porque sacaba un punto no estaba mal en un clásico obviamente me entienden entonces a vos en que te afecta el empate si yo soy el árbitro no se soy vamos a tirar un ejemplo soy de Lanús y soy árbitro y me toca dirigir Boca a River y veo que el partido está para un empate bueno ya está cobro lo que tengo que cobrar obviamente pero si lo puedo dejar el empate lo dejo en empate no voy a hacer que gane un equipo que está puntero que hoy por la victoria está a 19 puntos de su máximo rival porque no me sirve a los dos le va a servir el empate si está bien entonces si a los dos le sirve el empate bueno deja que empaten está bien que empaten total no le viene mal a nadie un punto ¿me entienden? yo si puedo dejar un partido en empate y es un clásico bueno mejor no tengo problemas con la gente la gente no me va a putear la gente me va a decir bueno empatamos el árbitro dirigió bien o dirigió mal no obviamente pero hoy en el partido de Boca-River o River-Boca como quieran decirle lo que se notó y yo lo noté lo voy a decir en serio es que el árbitro Darío Herrera inclinó la cancha y la cancha la recontra inclinó para River y los hinchas de River que vengan y me digan que no están equivocados muchachos están equivocados porque hoy River fue beneficiado por Darío Herrera hoy Darío Herrera dijo yo le voy a dar la victoria a River hoy Darío Herrera no jugó con la camiseta de árbitro hoy Darío Herrera jugó con la camiseta de River puesta hoy Darío Herrera jugó con la de River puesta muchachos y no lo estoy diciendo porque soy bostero eh no 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 yo lo digo porque es la verdad muchachos yo digo la verdad yo les estoy diciendo que Darío Herrera hoy demostró que jugó con la de River no jugó con la camiseta de árbitro tendrían que haberle dado la camiseta que diga en la espalda Herrera con algún número le digan un número el número que quieran y se la den se la dan se la pone y listo y juega para ustedes no tienen que demostrar que el árbitro está comprado que va a cobrar todo para ustedes porque cobró el penal todas las faltas que hubo las cobró para River eh los laterales los cobraba todos para River los corners lo mismo muy poco cobró para Boca que le cobró a Boca díganme a ver vamos a ver mirá corners 8 para River ninguno para Boca entonces entonces 8 corners para River Boca ninguno eso demuestra que le que estás con la de River abajo de la camiseta de árbitro hermano y eso te deja muy mal parado yo yo no digo los corners porque es un ejemplo pero te deja muy mal parado pero recontra eh y yo ya lo dije lo voy a volver a repetir no estoy hablando como hincha de Boca estoy hablando como alguien que critica el partido si Boca ganaba yo decía bueno Boca ganó en esto se equivocó el árbitro en esto se equivocó River en esto se equivocó Boca entonces el técnico de Boca también se equivocó ojo eh porque el técnico de Boca no lo tendría que haber sacado a Barco al menos no lo tendría que haber sacado a Barco a Vázquez estuvo bien en sacarlo Vázquez no puede jugar más en Boca esa es otra que voy a tirar que es la verdad Romero atajó bien Vázquez no puede jugar más en Boca hay tantos jugadores que no pueden jugar más en Boca señores ¿me entienden? entonces Boca hoy se dio un afano que en mi vida lo había visto señores yo en mi vida vi el afano que se convirtió hoy Boca nunca vi un árbitro que le haya robado tanto a un equipo y vos decís yo cuando vi que terminó el partido dije ¿cómo le afanó este tipo a Boca? ¿cómo vas a afanarle así a un club? hermano dirige el partido más importante del mundo del país argentina dirige el partido más importante de Argentina no inclines la cancha deja la cancha como está deja la recta 50-50 hace hace 50-50 no inclines la cancha porque es al pedo que la inclines porque es un partido importantísimo tenés que cobrar bien hermano porque ahora mañana van a hablar todos los periodistas hay ganó River River jugó perfecto ganó jugó muy bien no van a hablar de eso pero después van a tener que hablar de que Darío Herrera le afanó a Boca y no lo van a hacer no lo van a hacer porque en el periodismo argentino no se habla de lo que le hacen a Boca se habla de lo que le pasa a Boca se habla de que Boca pierde de que Boca juega mal nunca hablan de que ah bueno Boca ayer perdió pero porque le afanaron no 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 eso nunca se dice acá en este país en Argentina nunca lo van a decir ni lo dijeron eso eso no pasa eso no pasa muchachos eso nunca va a pasar siempre van a decir ah ganó River jugó muy bien nunca te van a decir Herrera le afanó a Boca Boca jugó bien pero le afanaron Boca perdió porque le afanaron porque el árbitro inclinó la cancha no 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 eso nunca lo van a decir acá en este país lo que van a decir en este país Argentina es como perdió Boca te van a decir mañana mañana las noticias van a empezar no porque Boca ayer jugó mal perdió por su culpa y además perdió porque un poco le afanó Herrera nunca te van a decir Boca jugó bien pero perdió porque le afanaron te van a decir Boca perdió porque jugó bien pero le afanaron un poco un poco le afanaron un poco nunca te van a decir le afanaron siempre le van a meter la palabra un poco nunca te lo van a decir sin un poco le afanaron ¿me entienden? nunca va a pasar eso con Boca con Boca con Boca con River sí si esto hubiera pasado y ganaba Boca con el penal si el penal se lo daban a Boca no, mañana mañana los periodistas hubieran dicho no, ayer la cancha de River estuvo inclinadísima para Boca el árbitro hizo que ganara Boca no, eso no pasa eso no pasa eso no pasa eso no pasa señores eso no eso no eso nunca te lo van a decir el día que pase que Boca le afanó a River te van a decir que Boca le afanó a River y si River le afanó a Boca nunca te van a decir que River le afanó a Boca te van a decir le afanó un poco o un poquito nunca van a decir que River le afanó nunca te van a decir River ayer le afanó a Boca no, te van a decir River ayer le afanó un poquito a Boca, ¿entienden? ese es el tema que el periodismo argentino siempre habla así, siempre lo defienden a River, y Mariana lo que van a decir es no, que bien que ganó River ayer, como jugó como jugó Borja, como manejó los cambios de Michelis es un técnico de primeras es un tremendo técnico es mejor que Gallardo no, eso no va esa a mi no me la decís eso no va señores eso no va, eso no va eso no va señores Boca ayer, Boca hoy digo, perdón perdió, porque le afanaron eso se tiene que decir mañana en el periodismo argentino eso es lo que tiene que decir el periodismo argentino mañana, que Boca hoy perdió porque le afanaron mañana en el periodismo argentino tienen que decir, ayer Boca perdió porque le afanaron Herrera le afanó a Boca porque no es penal no es penal el penal que le dan a River ¿me entienden? entonces ¿cómo vas a cobrar algo que no es? ¿me entienden? nunca van a decir a Boca le afanaron siempre van a decir a Boca no le afanaron o lo van a defender a River ¿sabes por qué? porque le tienen tanto odio a Boca ¿y por qué a Boca le tienen tanto odio? porque Boca es gigante ¿y sabés por qué Boca es gigante? porque le tienen odio y hay algo que me enseñó mi viejo y me lo dijo y es todos son de Boca en Argentina pero hay gente que no se dio cuenta señores todos son de Boca pero hay gente que todavía no se da cuenta de eso hay gente que sí que ya se dio cuenta pero hay gente que no entonces Boca ayer le afanaron a Boca ayer a Boca hoy le afanaron el título de mañana ¿saben cuál va a ser en las noticias de fútbol? River ganó como tenía que ganar ese va a ser el título ¿por qué? porque lo van a defender a River siempre lo defienden a River a River siempre lo defienden ¿me entienden? a River siempre lo defienden a Boca nunca a Boca nunca y escúchenme bien ¿qué pasaría si Boca estaría puntero hoy y River estaría en el lugar de Boca? ¿qué haces? ¿qué diría el periodismo? ¿que River no es buen equipo? ¡no! te diría River le está costando la liga pero es porque se está concentrando en la Libertadores ¿me entienden? y si Boca estaría puntero dirían Boca está puntero puede llegar a salir campeón eso es lo que se diría nunca te van a decir Boca está mejor que River ¡no! olvídate de que te lo digan ¿eh? olvídate de escucharlo en Argentina acá en Argentina no lo vas a escuchar nunca eso ¿me entienden? nunca se va a escuchar esa palabra en Argentina nunca se va a escuchar la palabra Boca está mejor que River en Argentina nunca la vas a escuchar no vengas a Argentina a buscar a alguien que te diga esa palabra porque no te la van a decir ni aunque Boca esté a 35 puntos de River ¿eh? si un día Boca está a 35 puntos de River o sea a 35 puntos arriba nadie te va a decir Boca está mejor que River te van a decir Boca está bien River está mal nunca te van a decir no River está pésimo Boca está mucho mejor que River no no ¿me entienden? ya está gente no puedo decir más nada quería hablar un poquito de eso gracias por ver el video es un video importante que hay que escucharlo entero que hay que verlo entero para analizar lo que pasó esta noche para analizar el robo que le hicieron a Boca en el Monumental en el estadio Antonio Belliberti en Núñez en el estadio de River gracias por ver el video y nos vemos la próxima les digo siempre lo mismo dejen like suscríbanse compartanlo y nada chau chau muchachos gracias gracias